Bueno, el resultado es muy favorable, ¿no? Como todo el mundo puede ver, pero no significa que hemos hecho un superpartido. Hay muchas cosas a mejorar. Creo que ha sido un partido muy igualado, donde el Madrid también ha tenido muchísimas ocasiones. El Madrid creo que tiene una plantilla mucho más amplia que la nuestra, muchísima más. Al final iban sacando jugadores y tienen muchísimos futbolistas en el centro del campo, físicos, técnicos. Tienen un abanico de posibilidades que tienen una gran plantilla. Nosotros, pues bueno, hemos intentado jugar y imponer nuestro fútbol. En muchos momentos lo hemos conseguido. Satisfecho de cómo hemos competido, pero hay que mejorar muchísimas cosas. Pero sí, en muchos momentos nos hemos parecido a lo que queremos ser. Bé, Fermín es un futbolista amb talent. Amb talent, amb última passada. Es un futbolista que domina les dos cames, que això és difícil de trobar. Té els dos perfils, pot jugar dreta, esquerra, pot jugar d'extrem, fals, venint a dins. És un futbolista que a mi personalment m'agrada, m'agrada. I li veig personalitat. Té 20 anys, però li veig molta personalitat. Té ganes, té fam, i això és importantíssim.